bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo dragon ball legend donde bueno vamos a tirar nuestra sumo a por el súper bellito ultra cuántos cristales vas a tirar bueno pues voy a tirar estos 17 mil cristales final y sí que sí que es cierto que aún me quedan algunos cristales por poder farmear en caso de que no me saliera pues seguramente tiraríamos algunas sumo más prácticamente seguro no así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría la insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos un saludo para los miembros de fusiones un saludo partidos yo a luz yo a yagel daniel sánchez luis fernando madrid dani rodríguez hace de blue boys pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para sicor diego bengues lin milla rey monja joker cerius las karma regime play y voljo cero pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de super saiyan 4 un saludo para luis carlos sanz el paraca joaquín 99 pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los miembros de ultra y cinto dominado que soy un montón un saludo para rafael elías ebas paulo anime live leo benjamin el crow usama x 102 juniors muchísimas gracias a todos en general y ahora sí vamos con el vídeo importantísimo canta de nada pues ya que si estás suscrito no al canal pero obviamente si no estás suscrito al canal pues suscríbete y activa la campana para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el legend importantísimo y bueno vamos con el banner del super bellito ultra contexto va a durar 13 días el banner pero hay un pero luego cuando se va cuando se vaya el banner vamos a poder tirar la daily así que tendremos un chance tendremos una pequeña esperanza para todas aquellas personas que no les toque el super bellito vale pues tendrán luego un chance de bueno quizá en la daily a alguien le toque que sí que es cierto que los ultras salen en la daily bueno de relleno del banner brevemente obviamente buscamos al super bellito ultra evidentemente kit buh también me interesa bastante y magic vegeta también porque magic vegeta me falta una copia para ponerlo a 7 y bueno kit buh evidentemente es uno de mis personajes favoritos y no me desagrada para nada que me tocará bellito blue lo tengo a dos estrellitas rojas y super bellito lo tengo a tres estrellitas rojas realmente son personajes que me gustan bastante no me desagrada que salga pero bueno puestos a elegir prefiero que salgan copias de kit buh y magic y ya todos los demás sparking pues no no interesa ninguno no vamos con la primera con la primera multi stones automáticamente dámelo todo a todos y dame el ultra y estos banner lo bueno que tienen es que en estos banner digamos que en estos banner luego al final te salen bastante lf buscando el ultra te salen bastante lf y como sólo hay cuatro lf si alguno de esos cuatro te interesa es probar es probable que al menos una copia te salga si tiras muchos cristales cosa cosa buena vamos con cel ok y se potencia ojo lf no basil nos cagaron empezamos con un furro tapay pay raditz videl también el ultra puede salir en cualquier animación que te garantice sparking puede salir en cualquier android 19 trunks chiquitillo creo que sólo ese parking ojo zamasu lf no trunks asistente may bueno creo que el trunks vale vasila azul roja y ok venga vamos con la de con la bueno con la multi que hay más probabilidad de sacar el ultra mover si es verdad a mover si es verdad así dámelo todo dale mi hijo la nube no sé qué garantiza la nube no hemos visto los fiatures pero tiene que haber de fiatures lf supongo puede ser que aquí haya lf mínimo no he visto los fiatures que los vamos a ver ahora por cierto pulen dorado ok sale broly mijo dicen que no pierde goku sale wish vegeta wish es buena animación es buena animación sale wish me 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 sirve vamos carajo y ahora se transforma en blue y ahora voy a ver los fiatures siempre se me olvida ver los fiatures miro los lf que hay de relleno lo que hay de relleno y se me olvida siempre mirar el fiatures ya que la nube te garantiza un fiatures no ojo se potencia cuál es el efe dime que si da una que es la nos cagaron ojo ahora algo que está este no es bellito estamos buscando a bellito no bogueta metro rossi el freezer string que hay lo que se pasa andoes string y ancha ojo el efe no tiene que haber uno ojo kimbo vamos carajo vamos carajo me sirve videl string y goku chico string ojo se potencia cuál es un baby vale mucho parking mira esa kilbo a 6 estrellas me sirve falta una copia para poder hacerlo ya usable con su platino ok voy a ver los fiatures porque siempre se me olvida y está bien saberlo el bellito obviamente kilbo magic bellito blue y super bellito es decir que si sale en la nube mínimo es un lf ok seguimos vale listo ahora tiramos esta multi y el tito toshy muy amablemente nos regala una ojo goku blue contra gordon freezer también buena animación ok creo que no hay ninguna animación que te pueda asegurar al super bellito ultra si no me equivoco a no ser que te saliera bardo a no ser que saliera trunks eso si te garantizan personaje nuevo pero no hay otra animación que te lo pueda llegar a garantizar vale después salir una animación de shit y caíte de el ultra ojo leyes límite ojo un super este no es nos cagaron nos cagaron a donde está el ultra nos cagaron ese de regalo nos cagaron cava otro cava nos cagaron turles poco juan ricum nos cagaron ese no era atención sabía que me cagaban turles ojo otro el efe no un but en nada nos cagaron adulto otro leo bueno a cuatro estrellas a super bellito stones pero este no era este no era todo así casi troll casi malo este no era ya nos cagaron a otra vez goku blue luego me das el super bellito que no es dame ahora el que es mi hijo ya dámelo a ver señor por favor a ver ok pulen rojo mínimo un par de de parking debe haber vale que me ha aumentado creo que el goku blue lo único que garantiza son un par de parking ok stream goku ok poco juan el ultra vamos carajo si a todos vamos carajo mira esa alta facha ahora si me dio a lo bueno este es el bueno vamos carajo ir a esa mira esa vamos carajo dale mi hijo ya demelo auténtico mira eso antes era troll vamos carajo si a todo ultra si a todo tensingham vamos carajo krillin ok gohan super saiyan 2 ok zarbon es la gratuita esta krillin davura ojo el efe también no bueno ese goku no me desagrada que no lo tengo full ok era esa la roja este gohan string davura full roja finally y ese si era ir a la gratuita pues sólo hemos tirado una vuelta en la primera vuelta super bellito ultra voy a seguir tirando porque considero que el personaje merece bastante la pena merece bastante la pena el personaje me interesa una copia más del kit book y me interesa una copia más del maging vegeta o sea que me renta bastante tirar al banner no sólo por el super bellito sino por esos dos también porque maging va a ser el próximo zengkai me falta próximo zengkai legend límite me falta una copia y el equipo pues con su platino lo a 7 estrellas podría ser usable no así que pues aquí seguir tirando no hay que seguir buscando unas copias más unas cuantas copias más ok chao vale si sami que hay android de 13 perfecto yo no tiene que haber alguna sparking que me ha aumentado acaba tú les estrés ojo el efe no una paz bueno ese mapa no lo tengo lo tengo chiquito la doria wish ojo el efe no engoja vale lo subimos a 6 estrellas tenambas ni tan mal dentro de lo que cabe dentro de los personajes que me faltan vale vamos con la multi de doble probabilidad de sacar un ultra muchas nubes ok no se transforma tiene mala pinta en pulen rojo se transforma super saiyan ok le gana freezer vale vamos a tener sparking me sirve como ya os digo de la animación es casi casi a veces ya te digo una animación de shit te da te da el personaje salsa y ancha taco tiene que haber una sparking poco juan super vegeta android de 13 gis que hay a ver si aún el efe de 19 goku super saiyan ojo el efe dame un kit book a una chichi nos cagaron nos cagaron nos cagaron con la chichi casi casi que vaya vale parking garantizado vale ok vale en rojo muchas cápsulas ok no se transforma va a haber un pool en dorado no pulen azul aquí es bait es baile yo creo que está multi es bait yo creo que es bait no hubiera un ambaguan da y a mira me ha salido el cooler este súper antiguo hacía 55 mil años que no me salía este cooler honesto vale y una gratuita la siguiente gratuita esta no la regala tosi vale también muchas cápsulas en rojo la voy a esquipar realmente la animación super trunks vegeta el segunda forma el primera forma poco juan tenshinhan el goku black celestream que hay chaco ojo el efe no con cojan última y nos cagaron nos cagaron está casi 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 que en blanco es vale es parking garantizado es una parking garantizado todas creo que antes no era así la pay pay ok yo también la voy a equipear chao riku y super vegeta y yo pensando que no era parking garantizado tenshinhan es súper yaremba tourless goku esto qué mierda y donde está el parking mijo cuando 19 ojo una que es la nos cagaron aquí nos cagaron venga aquí ya si tienes que darme otro ultra mi hijo ya dame otro ultra dame dos en una multi ya por pedida me dos en una multi siempre salen rojo transforma en super saiyan ok vale la gana freezer ésta se la voy a dejar venga de la animación de la multi de ultra ok pierde goku no kamehameha aumentada ok perfecto dale mijo krillin esta pay pay stream videl cooler y ancha te lleva mal esto es una shit un bow jack ok un bow jack de regalo venga vamos con la siguiente ya os digo el super bellito merece bastante la pena es yo creo que el mejor personaje del juego si no es el mejor pues poco le falta así que merece la pena tirar riku vamos con el saibaman poco juan nail raditz ojo este gogueta no esta no es la fusión jack ojo se potencia cuáles lf dime que sí no una kifla no estoy teniendo suerte con los lf y davura no estoy teniendo mucha suerte con los lf solo un kit buh de momento solo un kit buh y una copia del super bellito ultra si a todo que al fin y al cabo el super bellito ultra lo que lo que buscamos pero estos banners suelen salir mucho suelen salir muchos lf y de momento solo uno es cosa que me extraña frost el nail gohan chico freezer string cuales coja que ya te digo a no también ha salido un super bellito antes morado ojo lore slag o sea llevamos 2 lf y un ultra de todas maneras ya te digo prefiero que me salgan 2 lf y un ultra a que me salgan 6 lf y no me salga el ultra mira aquí ya viene el lf o ultra la nube nos garantiza o un lf un ultra realmente ya te digo si es un lf pues kit buh o magic me sirve pull en rojo de gana freezer bueno esto es el lf garantizado mínimo ojo lf cual es el super bellito otra vez nada el super bellito troll nail super bellito troll yancha pan no nos cagaron toma string no nos cagaron frost frost ya podía haber sido mayim vegeta o kit buh nada nos cagaron tío a ver ojo y un bowl ya es morado no nos cagaron faltan 200 de zeta power para ponerlo a 5 rojas tremendo bueno vamos ahora con la de doble probabilidad de sacar el ultra ojo el goku que tiene cerca y lo tengo full roja raditz este es también hará esquipear porque creo que es una así confirma me huele que no vamos carajos skip esquipa todo ojo freezer rico acaba pico lo más yo creo que estas son son bites si son bites vamos con la gratuita y nos quedaría un poco más de una vuelta a ver que sale ojo la bola de dragón esta animación no voy a salir ojo vegeta mira es adulta facha dame otro super bellito pero no el lf también el ultra el lf sbite ok la casa dame el ultra no sea ratón bulma carbón freezer string y goku chiquito goku black string roseo el tanguíño no va a ser uno y el garantizado y ya está tensinghan string rocíe el segunda forma ojo el f agotens nos cagaron nos cagaron nos cagaron brutalmente venga otra vuelta más al step y fuera ya nos quedamos sin cc y muchas casulas por ella extra esquipera yo creo que es una shit confirmo venga dame un ultra no sea ratón metro ultra venga el espacio está el espacio no sé si ha salido antes alguna vez le gana freezer ok perfecto pull en azul y le gana freezer no me gusta cuando le gana freezer normalmente me suele trolear se iba más mister satán ojos de potencia no es el ultra lf venga vamos carajo no bellito blue a nos cagaron bellito blue no bellito blue no necesito que voy más y está el top hay país ojo el f de más de otro ahora el bueno vamos carajo truquimbo ojo 3 lf y te la saca nada tampoco bueno ya por lo menos que el bua siete estrellas freezer que era el objetivo otro lf dime que si nada me dar cule bueno dos lf en la multi ok que el bua 7 ahora ya si podrías usarse con su platino y un par de cenkai ability estaría bien venga vamos con la siguiente vamos con la siguiente ok venga en rojo muchas cápsulas no voy a saltar la animación gohan chico se va mal el freezer segunda forma ojo no super jugueta este que pesado es de super jugueta saliendo no es tu momento mijo el momento es de bellito x de nail butter va a ser uno y el asegurado ya está verdad confirmo un goku black antiguo ok vamos con la multi gratuita y ya tiraríamos la de mil la primera y luego la de doble probabilidad de sacar el ultra y ya nos plantamos totalmente que esta ya te digo yo creo que es by total confirmo esta doble probabilidad de sacar de sacar ultra y ya estaría y vale y muchas cápsulas ok vamos zanja yo creo que es que si sale en verde el baile verdad confirmo y bueno la última multi la última mínimo dos ultra esto si me tienes que dar qué animación más maravilla en verde la última tío la última porque no tengo más hacer mi hijo no puedo farmear más pasándome algunos eventos que me tengo que pasar pero bueno pulen rojo y un magic vegeta digo ni un magic vegeta y un magic vegeta es cooler stream krillin tienes que darme otro ratón android 20 napa freezer raditz se iba man gancha tiro goku super saiyan ojo lf la realidad antiguo vale pues nos cagaron de todas maneras quizá quizá incluso siga tirando quizá incluso siga tirando pues lo dicho espero que haya gustado el vídeo dejármelo en los comentarios si os ha tocado al súper bellito si no que os ha tocado yo en 17.000 cristales pues bueno una copia de súper bellito ultra dos copias de kit bull dos otras copias del súper bellito y una copia también de bellito blue así que bueno lo dicho si os gusta el vídeo dejen su like fachero de en su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.